Hola, muy buenas con todos, sean bienvenidos a una entrega más del capítulo de recomendaciones BIM por parte de GetCon. En esta oportunidad te hablaré sobre una herramienta fundamental en el mundo de la construcción contemporánea, como lo es Autodesk Navisware. Te hablaré de su origen, de su función y sobre todo de las ventajas que este software posee y que es esencial para un profesional de la construcción. Antes de comenzar, mi nombre es Eric Monsor, desde la República de El Salvador, Centroamérica. Comentarte que tengo experiencia en la metodología BIM desde ya más de cuatro años y sobre todo desempeñándome en el área de coordinación y planificación. Fueron parte de ABC Smart, iniciativa en la cual nos dedicamos a realizar trabajos relacionados a la industria de la construcción. Además, soy parte del equipo de colaboradores de GetCon. Adjunto mis redes sociales y mis contactos para poder solventar cualquier duda sobre este tema. Quisiera iniciar solventando la interrogante del millón, que es Navisware. Déjenme contarles que esta herramienta tiene sus orígenes cuando Autodesk adquirió el 1 de junio del 2007 a un software que se llamaba GetStream. Posteriormente, esta marca optó por nombrarlo Autodesk Navisware. Lógicamente, este aumento de manera muy exponencial hasta convertirse en una de las herramientas más comerciales de hoy en día para la visualización de proyectos. Navisware, como les comento, nos permite apreciar un modelo completamente federado, de una forma más liviana y simple como lo podríamos hacer en un programa únicamente dedicado al modelaje en tercera dimensión. Otro punto a destacar es la función de las herramientas. A continuación mencionaré algunas. Asimismo, les mostraré un video de unos trabajos realizados en este año. Como literal A, tenemos que es una herramienta de revisión que nos permite generar mediciones dentro del modelo. Además de eso, tiene una capacidad para abrir archivos de los software más habituales del mercado en el modelaje de tercera dimensión. Comentarles que tiene también una buena integración con la nube de puntos. Además de eso, una de las funciones más esenciales es el Clash Detect. Este consiste en la detención de interferencias que puede existir entre una disciplina y otra. Nos ayuda a verificar si nuestros modelos son completamente construibles, poder tener menos errores en la construcción. Podemos generar al mismo tiempo pequeñas presentaciones y renders para entregas más visuales. Podemos controlar de la misma manera haciendo uso de filtros de visualización. Sin embargo, no el menos importante es la Quantification Workbook, que es el libro de cuantificaciones, ya que podemos generar, como su nombre lo indica, toda la cuantificación de obra y ser ejecutada de una manera más precisa. Aquí estamos viendo un vídeo en el cual están modeladas todas las especialidades de una vivienda. Se ha hecho para verificar todas las interferencias posibles que pueden tener y poder tener menos errores y no llevarlos a la obra. Otro tema a destacar es la interoperabilidad. Como ustedes saben, es la acción de poder transmitir información de un programa a otro, la cual puede ser manipulada para lograr los alcances esperados de una manera conjunta. A continuación, detalla algunos de los software con los que puede tener una buena interoperabilidad este programa. Como primero tenemos el dibujo de AutoCAD, asimismo tenemos el ASI-SAT, CATIA, SIS, lógicamente el Revit, que quizás es uno de los programas más accesibles para Navisport, SketchUp, FBX, el Solid Edge, el 3D Max, Inventor, entre otros. Es importante mencionarles que los software de Autodesk son más esenciales, es decir, que puede tener una mejor interoperabilidad ya que son de la misma marca. Después de conocer un poco sobre la interoperabilidad del programa, debemos saber que existen varios tipos. Tenemos, por ejemplo, el Navisport Freedom, tenemos también el Navisport Simulate y también el Navisport Manage. En el Freedom, básicamente, podemos publicar y ver modelos de los proyectos completos de manera gratuita. Y el Manage, prácticamente, podemos tener un archivo publicado donde nos proporciona el acceso a la jerarquía del modelo, las propiedades de objeto y los datos de revisión incrustados, incluyendo los puntos de vista, las animaciones, las anotaciones y comentarios. Básicamente, es donde podemos visualizar todo el archivo de una manera conjunta. Es importante conocer al mismo tiempo los archivos de salida que genera al trabajar en este programa. Como pueden ser apreciados en la imagen, únicamente son tres. Tenemos el archivo de caché por su terminación NWC. Este archivo se genera al instante que abrimos un archivo en Navisport. Es como una copia del mismo. El NWD, que es el archivo del documento. Todos los modelos son cargados en el entorno de la escena. La vista actual y los puntos de vista favoritos, como anotaciones y comentarios, se guardan en un solo archivo. El archivo NWD se considera un archivo completo y se puede abrir en cualquier producto Navisport en el visor de Navisport Freedom. El NWD solo se guarda una lista que señale a los archivos cargados actualmente, junto con el entorno de la escena. Las vistas actuales, los resultados de conflictos, si están disponibles, y los puntos de vista favoritos, como las anotaciones y comentarios. Para abrir un archivo NWD se necesita un producto Navisport como Review, Simulate o Manage, no Freedom, lógicamente. Además de acceso a los archivos originales. Como pueden darse cuenta, a lo largo de la presentación se denotan muchas ventajas de la utilización de este programa. Sin embargo, a continuación les detallo de manera más sintetizada las más relevantes. Como número uno, tenemos que posee una excelente interoperabilidad con Revit. Como número dos, tenemos una fácil navegación entre los modelos federados. Además de esto, una de las más importantes como lo es la cuantificación de obra. Asimismo, la detención de interferencias de las distintas disciplinas o especialidades. Por otra parte, posee la parte de programación de obra. También podemos controlar el proceso constructivo y lógicamente tener una simulación virtual de la ejecución de la obra. Aquí les mostraré un poco de la simulación de las cuales estoy hablando. Como todos ustedes saben, así como existen ventajas, pueden existir algunas desventajas en cualquier software, en comparación a otros de la misma categoría. Las únicas que me puedo mencionar son las siguientes. Se tiende a perder información de modelos que no sean de Autodesk. Como les comentaba, quizás es una de las ventajas que pueden existir. Y también los reportes de interferencias son generados únicamente en un formato HTML. Es decir que no se envía todos los datos procesados únicamente a través del internet. Como te pudiste dar cuenta, es una herramienta sumamente importante para lograr tener un modelo virtual completamente construible. Te invito a que te animes a aprenderlo. No olvides seguirnos en nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales a través de GetCon y GetCon News o en cualquiera de mis contactos proporcionados al inicio de esta presentación. Saludos.